¡Baja tu celular! ¡Baja tu celular! ¿Cómo está, Rosario? ¡Bajos! ¡Bajos, por favor! ¡Si quieren allá! ¡Si quieren adentro, por favor! ¡Denle chance, por favor! ¡Denle chance, por favor! ¡Vamos adentro! ¡Denle chance, por favor! ¡Oigan adentro! ¡Ey! ¡Denle chance, por favor! ¡A ver, a ver! ¡Por favor, por favor! ¡Denos tu espacio! ¡Por favor! ¡Rosario! ¡Muy bien! Solamente quiero decirles que me permitan caminar. ¡Por favor! ¡Déjenlos caminados! ¡Por favor, allá en la bahía! ¡En la bahía! ¡En la bahía con ustedes también se van a caer los que van caminando! ¡Eso es lo que! ¡Que los cámaros nos van a dejar entrar! ¡Entonces! ¡Así no van a obtener nada, eh! ¿Por qué? ¡A ver, muchachos! ¡Por favor, señores!